Cariñito sin mí, suena Y así recordamos A toda la banda trasera intera Comiendo a la bañalera en los suena Hoy con el vice me goza Hoy con el vice me goza Suena ¡Oigan lo dice! Y los hermanos de plata Juan y Esteban Y con el Juanito Andra Es mi diapia Es hora de la cumbia Es un grito de guerra Siempre al grito de guerra San Sorocito, vida Dice el México al hombre de venencia En Nueva York de Santa de la Libertad Hoy ya tuve las estrellas del éxito Que huya tu calor Que venga el grito de guerra papá Para las estrellas del éxito Ven como mi chabaco sonrado De mi casillo Ahora sé que mi amor, no guardé la vida Siempre es que si se mira, no es para mí Yo ya no quiero subir, no es así ¡Qué chulas guitarras! Échale el sabor, esa noche Juanito Live Échale Juanito Live Sonido de Nueva York Y te lo vas a hacer ¡Esa guitarrita! ¡Esa guitarrita! Échale Chuy ¡Chulas las guitarras! Esa noche me pescalin de la bella ¡Vamos a bailar! ¡Y esa guitarrita! ¡Esa guitarrita! ¡Y compadre Andrés y Paco Grupo Los Juniors! Échale Juanito Live ¡Vamos a hacer el sonido Juanito! ¡Venga! ¡Odicen! ¡Hola! Para mi carnal Giovanni acá Y los inalcanzables ¡Del sabor! ¡Que suena el sabor! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Chulas las guitarras! ¡Y compadre el sonido de Paco! ¡Y escúchala! ¡Y su esposa! ¡Es Piri! ¡Aca! 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 ¡Aca, bro! ¡Echale Carlitos Ponce! ¡Chulas las guitarras! ¡Carlitos Ponce! ¡Esa noche el Pucca! ¡El Pucca! ¡El Picha! ¡Esa noche a Baloncito Guerrero! ¡Ojitos Rumba! ¡Ojitos Nueva Rumba! ¡O padre Jorri de José Sibonet! ¡Caritos Ponce! ¡Esa noche a añadirle a Martín a la bella! ¡Uñe a lloví! ¡Achí! ¡Noches de solera! ¡Échale Carlitos! ¡Pásole José! ¡Qué chula melodía! ¡Y hace falta la voz! ¡Dices a México a Raúl! ¡Y sale el sonero se moviendo antes de ver! ¡Esa noche a Garelli! ¡Ariba de los barrios se ve! ¡Juanito Ray! ¡La gente de la cabacho! ¡Si tú te escribas ese mirar! ¡Qué tienes para mí! ¡Yo ya no quiero sufrir más! ¡Quiero que estés al... ¡Qué chulas guitarritas! ¡Y huele este cachoto! ¡El más cachoto! ¡Juanito Ray! ¡Y escúchala! ¡Y escúchala! ¡Y escúchala! ¡Y escúchala! ¡Y escúchala! ¡Vamos a hacer el sonido de Juanito Laguna! ¡Dice! ¡Es que tú te escribas ese mirar! ¡Qué tienes para mí! ¡Yo ya no quiero sufrir más! ¡Quiero que estés aquí! ¡Qué chulas guitarritas! Y escúchala, mi espíritu está acá Sabor Te viento sin ti, no podría yo vivir Noches de soledad, paso lejos de ti Me hace falta el amor, que tienes para mi No me hagas sufrir mas, y ya dime que si Siempre esquivas ese mirar, que tienes para mi Yo ya no quiero sufrir mas, quiero que estés aquí Y escúchala, Ricardo Calca, hasta Luis Nueva York Ajá, buenas damas y caballeros Hay nada más, vamos a...